Miren señores, quien dio una declaración jurada de bienes real, la ministra de la cultura, Carmen Heredia y la propia procuradora, cada uno con 6 millones de pesos, gente con 70 años de edad, que han trabajado todo, oigan esto, para que ustedes vean este contraste, Miriam Germán, la actual procuradora, tiene 71 años de edad. Y Miriam Germán, tiene 6 millones y ha sido jueza más de 40 años, oigan esto, y entre bienes, tiene 6 millones, y Yanalán Rodríguez, con 8 años que duró en el gobierno de Danilo Medina, declaró 214 millones de pesos. O sea, una vaina, una vaina que... 214 millones, y este tipo nunca se destacó como abogado, ni se destacó como nada. Miren señores, es una vergüenza, es un caso para uno, los ciudadanos de esos países desarrollados que ven esto, tienen que reírse de nosotros. Tienen que reírse de... y oigan esto, esto, algunas consecuencias tienen que tener, porque eso no es posible, señores. Eso es anormal. Y el que no me crean a mí, busquen de alguna manera, para que ustedes vean, declaraciones juradas de todos esos países, y sencillamente son servidores públicos, pero yo lo voy a enseñar ahorita, de una declaración... Mira lo que dice aquí, se lo voy a enseñar desde ahora. Más, esa gente contando dinero, y nosotros sí. Oye, uno por cuatro, yo por... Que le den la respuesta. No, pero me pone malo a mí. Eso me pone malo a mí. A mí nada más quiere decirme dos mil pesos. Oye, uno por dos o tres miles de pesos, y estos tipos con todos estos millones, deploran, oigan esto, señores, miren esto. Esto es una fuente del PRM, deploran que los PRMistas solo tengan competencia para buscar votos, pero no para ir al gobierno. Atiendan esto, entre otras cosas. Le voy a leer esto. Miren, dice, decenas de dirigentes de base y militantes del Partido Revolucionario Moderno que demandan ser nombrados en el gobierno, dicen sentirse disgustados, ya que aseguran solo eran buenos para buscar votos, pero no para ir a ocupar cargo público. Una fuente dijo que los puestos en el actual gobierno son ocupados por personas que nunca fueron vistas durante la pasada campaña electoral. Oigan esto. Los compañeros del partido tenían las competencias para buscar votos en campaña, pero ahora que estamos en el gobierno resulta que no contamos con el perfil para asumir un caso. Oye, qué malos son, porque eso hay que decirlo, estos dirigentes del PRM y estos funcionarios, estos son malos, pero malos con M, grandes. Oye, ahora le sacan todas las cosas para no nombrarlos a esos infelices que se pasaron 16 años abajo. Miren aquí. Los compañeros del partido tenían la competencia para buscar los votos, pero ahora que estamos en el gobierno resulta que no contamos con el perfil para asumir un cargo y son nombrados los desconocidos. Miren, entonces dice aquí, dijo que el perfil que se le exige, atiendan esto, porque aquí hay algo que yo he dicho todos estos días en el programa. Por eso es que este programa la gente lo respeta. Escuchen esto. El perfil que se le exige a los PRMistas no es solamente técnico y profesional, men, yo quiero que esto me lo subraye, sino de cuántos invirtieron para la campaña y cuáles son las relaciones políticas. Míralo aquí donde lo dice, porque pueden pensar que es una vaina de Oman. Mírenlo ahí. ¿Cuántos invirtieron? Oye, esos tú que malditos son, porque no pueden tener otro calificativo. ¿Cuántos invirtieron en la campaña, para la campaña? O sea, lo que yo digo, son rentistas, son negociantes de la política y estos partidos se han convertido en verdadero negocio, en los peores y vulgares negocios y utilizan a esos tontos útiles, ofreciéndoles callitas, ofreciéndoles cositas, pero la verdad es que van convirtiendo esos partidos en corporaciones. ¿Tú ves eso que dijo Danilo Medina? El audio que yo presenté ayer de que habían familia entera cobrando negocios, eso mismo está haciendo el PRM. Familia de esos que invirtieron cuatro. Eso mismo está haciendo el PRM y lo va a hacer, porque no hay diferencia, eso es mentira, no hay diferencia, ni ideológica, ni política, no la hay. No la hay. Es la misma porquería, engañando al pueblo. Ustedes verán, mira ahí, es verdad, yo reconozco que la situación del país está precaria y que las recaudaciones se han caído y cogieron 3.800 millones de dólares en bonos. Esa deuda es para arriba que va. Y eso es para el presupuesto de este año. Todavía no se sabe de cuánto va a ser el presupuesto del año que viene. ¿Cuánto se van a gastar y cuánto se van a recaudar para el año que viene? Esos 3.800 millones de dólares para este año que está concluyendo, ¿cuánto va a haber que coger prestado para seguir endeudando el país en el presupuesto del año que viene? Aquí se criticaba cuando se estaba en la oposición los sueldos lujosos. ¿Por qué no se bajan los sueldos? Esos sueldos que que les traigan en la vista a los ciudadanos y a esos infelices que ganan miseria como la policía, la guardia y esos empleaditos de esas instituciones ganando miseria. Y estos tipos ganando 500 mil pesos, 700 mil pesos, como la superintendente de seguro gana 850 mil pesos. El superintendente de banco gana 900 mil pesos. Y el barrilito y el cofrecito de los senadores y los diputados. Ya llevamos un mes y dos días y no se habla de eso. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un placer. Omar, te estoy llamando para recordarte algo. Que cuando estábamos en la campaña yo te decía así que aquí no había por qué ir a votar. ¿A ti no te gustó? No, no, no. Usted está equivocado. Ellos se habían por qué votar. Oiga, oiga. Del PLD había que salir. Déjese de vaina. No me venga con eso a mí. Del PLD había que salir. Y lo dije siempre. El que esté equivocado es usted. Yo dije hay que salir del PLD aunque esto haya que combatirlo a los dos o tres días. Yo soy coherente. No me venga usted a irredar a mí. Yo soy coherente. Yo dije del PLD hay que salir aunque a los que se elija los combatamos a los dos o tres días. No me venga usted a irredar con eso. A justificar el PLD. Del PLD había que salir. Oh, pero ven acá. Adelante, buena. Calma, 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 calma. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que mira con qué charlatanería. No, que yo te dije que no había. Sí, había por quién votar. Y se votó por esta gente. Aló. El PLD no se podía permitir ahí. No me venga con vaina a mí. Buena, Leocadio. Aló. Sí, lo escucho, Leocadio. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, gracias. ¿Y usted? Hombre, pero ahora nos vamos a endeudar, ma. ¿Cómo es? Acá del soborno. Viene una reforma. ¿Y qué nos va a pagar el pueblo? Ay, ¿quién nos va a pagar que no sea el pueblo? Estamos más. ¿Quién nos va a pagar? Entonces, señores. Estamos más, Omar. Estamos más. Estamos más. Lo que pasa es que aquí hay gente. Mira ese charlatán, recordándome a mí. Porque es PLDísta. Yo estoy criticando al PLD y estoy criticando al PRM. Usted lo que quiere es criticar al PRM y defender al PLD. Yo lo estoy criticando a los dos. Yo lo estoy criticando a los dos. Porque yo lo malo, no importa quién lo haga. Del PLD había que salir. Pero Danilo Berini que acaba de decir lo que no merecían. ¿Cómo es que la gente no lo escucha? Danilo acaba de decir. Por todas las atrocidades que estaban haciendo los PLDísta. Era Danilo con su propia voz que dice. No merecíamos este poder. Oye, oye ese estúpido con qué me sale. Qué me... No, coño, pero... Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Pausa. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa.